¡Uuuu! ¡Adiós chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos de vuelta con los compas ¡Muy buenas chicos! ¡Ahhh! ¡Bien día de hoy! ¡Estamos en una ruleta! ¡En la nave de Among Us! ¡En la ruleta que lo peta! ¡No se puede llamar la ruleta del impostor! ¡No, no, no! ¡La ruleta que lo peta! ¿Por qué? ¿Por qué rima? ¡Eso es lo más estúpido que he oído! ¡Pero no es de Among Us! ¡Purado! ¡Me cago en tu rima! ¡Purado! ¡Purado! ¡No, no! ¡Puradísimo! ¡Pullo, chaval! ¡Putiste una inf audience de cables! ¡Pues el lava infinita! ¡No era el impostor! ¡No era él! ¡No...!!! ¡Es de... ¡Es de... ¡No estoy yo! ¡Soy en modo! ¡No vale! ¡Que tramposo es él! ¡Es de... ¡Es victor! Así que el día de hoy tendremos que disparar a la ruleta Elegir un color En cada una de estas cajas hay una Among Us Elegiremos a nuestro Among Us Y luego con nuestro Among Us jugaremos al juego del impostor infectado Básicamente uno de nosotros será el impostor Y tendrá que ir matando a los tripulantes Cuando el impostor mate a un tripulante El otro tripulante también será impostor Y el juego termina cuando los impostores Infecten a toda la tripulación Y todo el mundo sea impostor Venga, ¿Quién quiere empezar? Vale, vale, tienes que darle al botón De la náusea, del emborrachamiento ¡Ostras, qué mareo! ¡Seguro! ¡Vamos, yo te ayudo! ¡Vamos! ¡Acerde! ¡Gravido! Creo, Trolino, que estás muy verde Tío, que me estoy mareando A ver, el verde, vamos al verde Vquierda, mi nave de... Yo quería... ¡No! 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 ¡No hay que pasar! ¡Qué broma, era broma, una bromilla ahí para reelar ¡A ver! ¡Grabando de los cambios! ¡Dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡A la E3, a la E3! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡HBOA! 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 No te metas en la trampilla No soy el impostor pesao A ver que hay A ver que hay Estoy escondido Estoy mal escondido A ver que hay dentro A ver Son mías Es el corazón del tripulante Es bellisimo Pero que hace Que no te lo vamos a robar Trollino Si 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 es mio todo Yo me pongo ya el equipaje Te has dado cuenta de que el corazón esta en la posición del cerebro Esto es la cabeza De verdad es el corazón cerebro de la mongo Si a ver donde esta Los pulmones de la mongo No lo se En el fechamen Así que luego el impostor tendra que destruir Este corazón Trollino tendras que defenderlo Como si fuese tu vida Vale dale dale Bien Yo quiero darle Yo quiero Vais a morir todos Corre, 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 corre ¿Quién le da? Yo, 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 yo Que me vas a matar Le ha puesto, le ha puesto eso Que tiene que darle al botón de la náutia Ya le he dado Oh, 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 madre mía Que mareo Que mareo Uuuu Como estoy Parece Que me he tomado una cerveza Venga dale ya pesao Dale, dale, dale Le doy, 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 loco Es el verde Es el severísimo a tenis Me quiere robar Me quiere robar este Te va a robar las cosas del trolino No vale No vale No vale No tiene como picarlo Eh, si Ah, vale, perfecto Con el pico de Rius Bueno, vale, si Muy bien, muy bien Venga Sigue Rius, sigue Ahora quiero darle yo, le quiero dar yo No, no, ahora le quiero dar yo No, le doy yo, le doy yo No, le doy yo Déjame a mi Déjame a mi Quiero náuseas, quiero náuseas No quiero yo, asqueroso Ah, tengo yo las náuseas Que lo quiero, que aso Que yo también tengo Le ha atao al verde El verde ya lo tengo yo, asqueroso No, lo tengo yo Le de otra vez, le de otra vez Al amarillo Al amarillo Vamos a ver el amarillo Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago en lo privada China Que me muero Que pierdo las cosas Pues el verde ahora tiene desventaja Pues el verde ahora tiene desventaja Pues el verde ahora tiene desventaja Pues el que le ha matado a Trolino, eh Yo no quiero decir nada Uy, Trolino Es el importante Que no, mirad una broma Que sigue teniendo las cosas Ah, vale, vale Venga, siguiente, Fénix, dale Yo le doy yo, le doy yo ¡Eh! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! ¡El blanco! ¡El río, el río! ¡El río! ¡Ay, el pollo! ¿Dónde están los huevos? Aquí deberían estar Los huevos, Rius Ahí están colgando, ahí están colgando Vaya caca, así no hay nada ¿En serio? ¡Eh, no hay los huevos a Rius! ¡Qué cojón! Pues si no hay nada, pobre Atenix ¡Mira, hay telaraña! ¡Es que asco! ¡Bueno, te conjunta, te conjunta con... ¡No, Rius, qué mal cuerpo! ¡Cuál es la pasadilco! ¡Que asco! ¡Que linda cochinada! ¡Bueno, venga! ¡Aquí me toca a Rius! ¡Me 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 toca a Rius! ¡Que antes me ha robado el turno a Tennis! ¡Te quiero darle al Rosa! ¡Pero no llega, pero no llega! ¡Me toca! ¡Me he pesado el Trolino! ¡Me borracho! ¡Me borracho! ¡Me doy yo! ¡Me doy yo! ¡Me doy yo! ¡No no he dado a nada! ¡Pero Timbamos! ¡Pero Timba, que me han matado, ese controlling taposo! A ver, a ver, le doy al naranja 3, 2, 1 y... ¡Pum! ¡El Mayo! ¡El Hacker! ¡Ostras! ¡Es el Hacker! ¡Es el importor! ¡Que no soy yo! Os habéis dado cuenta que tienen muy largas las carreras ¡Hala! ¡Que mojón! ¡Que asco! ¡Que hay algas! ¡Que mojón! ¡Algas sicas! ¡Algas! ¡Algadura de netherite! ¡Que asco! ¡Que asco! Escuchan las algas para ir por gas ¡Fula algas! Porque llaman algas ¡Ahora me toca a mí! ¡Me llevo todo! ¡Me llevo todo! ¡Bueno, buenísimo! Me encanta que las escaleras tienen muy largas los amongos estos Sí, es como que tienen una tercera pierna No entiendo yo mucho ¡Bueno, venga! ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¡Yo! ¡Yo! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Escayboard! ¡Que pesao! ¡Que pesao! ¡Dale Rius! ¡Eeeeh! ¡Aaah! 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 ¡Azul! 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 ¡Oye! ¡Una, dos y! ¡Eh! ¡No! ¡Es el naranja en realidad! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! Eres tramposo ¿¡Eh! ¡Oye! ¡No seas tramposo eh! Que te fundamos de la nave rápido ¡Pero que había una de hierro que está mintiendo! ¡Que es el impostor! ¡Ja ja ja! equipo pero yo tengo que decir que también elegido mi color marrón pensando en ti muchas gracias jajaja porque soy una caca no? jajaja nos llama la gente son plumas venga y vamos a abrir a los que quedaban este es el rosita abridlos abridlos vamos abridlos 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 igual de nosotros penal impostor cada uno tiene que ir a su amongas vamos a ver a valer hoy voy a tener que estamos muy cerca no? nosotros tres siiii estamos muy cerca no teis colores molones y yo tengo el blanco de siempre que asco no te fastidias como que colores molones y es que yo no puedo ver tengo una máscara de hacker no veo nada bueno venga que empiece el minijuego ayayay quien es el impostor yo no yo no soy no yo tampoco bueno pues mira como no soy voy a hacer team con alguien que si no aquí me aburro yo no hay tripulante en mi amongus no veo nada porque tengo una máscara de hacker entonces hacemos team hacemos team 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 no lo hagas lisa es una trampa no vale 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 hacer team ha matado un caco rojo no se puede yo también quiero hacer team si vale ir haciendo team o no eh que nos ha disparado el naranja riu pero como que te han dado un casco rojo victor no se que hace a la que pasa y el típico que se llama destructor de corazones asqueroso es victor eres tu asqueroso eres tu tienes el nombre rojo mira el corazón en mi mano hay algo que es tu no se puede nosomonas pero mi corazón pero lo ha roto esqueroso mi huesito mi huesito tenemos que jugar juntos para atacar a los otros tripulantes y activar a los importores porqué mata KTrollino yo soy el tripulante soy yo me está atacando reus me riu me está ahí por debajo calma todo a alguien que estáligo tenis entra tú En el pico, el pico, el pico Toma, toma, toma Toma, te he dejado hoy el pico ¡Yo te ayudo a cenis! ¡Corre! ¡Que viene, tu video! ¡Me ha encantado! ¡Piqué, piqué, piqué, piqué ¡Más malo! ¡Aa, toma, ha matado! ¡Yo lo mato! ¡Rápido, rápido! ¡Piqué el corazón! ¡A cenis! ¡Doy! ¡No lo puedo destruir! ¡Corre, corre! ¡Es tuyo! Trollino Trollino Trollino.exe Río, ayúdame Ahora solo queda Zimba y Río Si, si, pues ya puede venir Que empiece el juego ¡Vamos! 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 Lo tengo yo, lo tengo yo Voy a por Río, es que es muy tonto Está rompiendo las escaleras No me maten ¡A por Río Play! ¡A por Río Play! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destruye el corazón! ¡Destruye el corazón! ¡No! 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 ¡Rosón! ¡No! 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 ¿Qué haces, Timba? ¿Qué haces, Timba? ¡Hola! ¡Hola! ¡Paris! ¡Paris! ¡Adiós! ¡Pero, espera! ¡Voy a usar la trampilla! ¡Voy a usar la trampilla! ¿Cómo fue la trampilla, Víctor? ¡Ah! ¡Que está arriba! ¡Que está arriba! ¡Ya, ratón! ¡No! ¡Que me va a matar! ¡No es tres! ¡No es tres! ¡Pero todos no! ¡No es tres! ¡ ganzeroso! ¡No, ¡Maxeroso! ¡Muy hietăm! ¡No Spoil! ¡Que me va a matar! ¡A tu caso! ¡No, qué asco! ¡Por qué viene por mil Timba! A tu caso! ¡Por timba, Timba! ¡Qué oso! ¡Saleis de mi corazón! ¡Es porraitzo! ¡Es de mi cuerpo! Es muy poderoso! ¡Es muy poderoso! ¡No puedo mané! ¡Ah esta cosa, estoy latiendo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ah! ¡Que mentira! ¡Na very. ¡Que no puedo! ¡Que es muy poderoso! ¡"-Ah ¡Me quema! ¡Pablo, estoy hablando de hacker GNabl. ¡He apresreated el poder del hacker! para eliminar al inocente picarle, picarle rápido hemos ganado hemos ganado la copa del meao se habéis perdido todos que éramos tripulantes es verdad he ganado yo muere 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 快 si mi 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 mi